muy buenas gente bienvenidos a otro vídeo más de final fantasy 15 voy a explicar esto por tercera vez rapidito porque si he fileado ya este vídeo tres veces bueno como veis hemos vuelto al pasado ya sabéis que si estamos en el capítulo 14 al final del juego si hablamos con el perrito en una en una zona de descanso en la camita nos pone a hablar con umbra y si hablas con umbra te puede volver al pasado y el pasado después el mapa del juego que ya conocíamos de antes por tanto nos hemos venido a la zona inicial del juego si esto es hammerhead nos hemos venido a donde conseguimos la primera arma ancestral vale nos hemos venido al lado de la cueva que como veis hay una estatua y en la royal edition si vienes aquí a esta estatua teniendo ya todas las armas del coro espectral lo que vamos a conseguir es la mejora del coro espectral que ya habréis visto en muchos vídeos de profesionales así que lo vamos a pillar y con esto espero poder derrotar a omega vos que ya he localizado ya sé dónde está y nos va a reventar he fileado dos veces la pelea es dura de narices solo le hacemos daño con el coro espectral no paramos de fregar el suelo con prompto ignis y compañía me salí del combate o sea llevaba como la mitad de la vida en media hora de combate mapa volver a regalia y sin quererme salir del área de combate y claro el bicho se cura se cura la vida entera así si te sale del combate como es obvio por tanto me jodió bastante y reinicie la siguiente vez me mató a todo el equipo con un ataque que tiene en área y se quedó noctis bugueado en el aire y claro si está bugueado en el aire no puede caer al suelo y tirarse la opción que ya lo había seleccionado así que está un poco así la cosa el coche de un volador se desbloquea en el capítulo 15 así que nos tenemos que cargar sí o sí al final boss para que nos dé la opción de quedarnos como en capítulo 15 o empezar en un game plus vale así que si seleccionas ese capítulo 15 ya se desbloquea el herrero es especial que te hace las mejores armas pero te tienes que cargar a todos los super bosses del juego vale le damos a hablar con umbra y nos lleva al presente el presente donde ya tenemos barbita y todo eso así que allá vamos espero que salga bien la cosa cosa que no va a suceder por cierto en el presente no podemos comer o sea no vamos a gozar de beneficios de comidas así que nos tenemos que cargar a omega así a pelo vale y así está un poco la cosa me tengo que poner la ballesta porque en teoría ese arma es de las pocas que le hacen daño sólo se le puede hacer daño mágico en principio así que el coro espectral son todo ataques mágicos y si usan las armas ancestrales también son golpes mágicos así que a ver qué tal bueno tenemos el efectillo de la comida pero bueno son 10 por ciento de ataque o 10 puntos de ataque en esta zona donde estamos os voy a enseñar el mapa es donde es para un mea el carón ts por aquí y hay que limpiar toda esta zona de bosses así que ya veremos cómo lo hacemos y omega aparece aquí vale justo nos va a partir la cabeza así es el tercer intento sí a ver dónde estoy yendo mapa hay que ir justo detrás como referencia podéis tener pues esta plaza esto no lo puedo saltar no sé asimilar no no voy a crear magias en los vídeos que he visto nadie usa magias bueno tenéis esa nave estampada y como referencia y aquí está otra si venimos aquí salta la cinemática el boss más difícil del juego y bueno de todos los finales por cierto lo de omega sólo aparece en la royal edición y lo del nuevo coro espectral que ahora veréis también la idea es derrotar a este super boss para que nos dé un objeto que es equipable para noctis y rompe su límite o sea si antes como máximo podíamos pegar 9999 calla con el objeto ese que nos dropea omega podemos romper ese límite hasta 999 1999 y por eso es la cosa de cargarnos a este dos para que luego sea un paseo pero claro esto no va a ser fácil ahora voy a intentar usar el coro espectral bueno le quito cero como veis espectacular primero me voy a aumentar el poder mágico con esto y ahora activamos esto aquí no me equipado la movida no me equipado el a maldita sea me tengo que quitar la coraza supongo no me lo puedo equipar supongo que en combate no usando él el coro espectral vale a ver si ahora me deja fallo mío no me ha reventado ahora si me lo deja poner que me quitaba yo la coraza está el escudo magitec vale ya empiezan a fregar el suelo los compañeros he gastado el coro espectral que no era así que no no habéis podido ver el nuevo coro espectral vale tampoco tengo equipada el arma no da igual más cositas más curaciones y es mi es va a fregar el suelo vamos este arma es muy lenta no sé para qué me la pongo 75 le quito bueno como veis va a ser una pelea bastante larga encima están todos confusos bueno este que vaya haciendo algo y ha quitado 7 puntos y yo no me voy a equipar otro arma ragnar la ballesta como se llamaba bayou voy a poner bayou a ver que más que más equipo noctis galatea me la voy a quitar me voy a poner ragnar yo creo le he quitado un punto que puede invocar si lo que no sé si va a servir de algo ahora lo veremos un poquito de shiva ya podría haber invocado a bajamut ¿no? está quitando cero puntos y encima lo estoy curando las invocaciones le curan lección aprendida como ha pillado el ignio bueno todo el equipo que más un poquito de ultra elixir bueno como pilla todo el equipo ¿no? omni fénix vamos a pegar por saco madre mía como frega el suelo todo el mundo están todos confusos están todos confusos vaya ostia no ha metido nada a fregar el suelo ultra elixir no me gustaría gastar todos porque hay más super bosses en el juego no solo este bueno yo creo que si se muere el equipo tampoco pasa mucho y pociones y pociones y más pociones de hecho diría que los compañeros tienen menos vida que antes a ver qué puede hacer Gladio le va a quitar un punto de vida esto en teoría debilita al enemigo pero no va a suceder 42 puntos así voy a llenar el lux impetus mañana así que yo creo que lo inteligente ostras va a ser pegarle arriba aunque se va a poner en modo furia ya le podría causar fractura a esta vaina nada no sirve vale un poquito de ultra elixir a este tío ahora este otro ahora este otro están todos en el suelo este también ahora las ultra elixires no me gustaría gastarlas vamos a tirar de elixir que curan igual me voy a gastar todas las pociones a ver si lo puedo tumbar o algo cosa que no va a pasar estas armas te van quitando vida entonces un poquito de rarrete y así que hace ahí hay que estar alerta también de la zona de la pelea no me quiero salir en teoría este es el ataque worth it ah vale que el coros petra sube igual sube igual aunque no le esté quitando vida eso está bien invulnerable muy bien muy bien no le puedo quitar el coro que se está gastando a lo tonto lo estoy haciendo muy mal muy mal planteada la pelea pero bueno es cuando se me ha llenado el coro a ver que dura más si su bravura es el modo super saiyan este o mi coro espectral estoy presionando el cuadrado todo el rato porque te da como una especie de defensa las armas estas así que worth it vale ahora esa es bueno me ha reventado bueno si puedo pegar así aunque no quite vida y curarme el coro espectral pues voy a usar estas y porque no pego me voy pegando así me da igual lo que interesa es el coro espectral todo el rato y para subirlo lo mejor que hay es esto aunque no le esté quitando vida vale este que me dé el ascenso y ahora coro espectral otra vez vale le tiramos esto es que no le quito ni mil con los golpes a seguir pegando y a ser posible la parte de arriba no va a explotar estaría bien poder guardarme esto y encima le curo si le pego ahora se cura es que no me dura nada el coro espectral este los compañeros porque están vivos que raro igual me da tiempo a pegarle un poco a ver mega vente por aquí a ver si ya se desinfla y le meto el el golpetazo es que dura es que dura muchísimo esto toma toma perro yo lo voy pegando como puedo yo lo voy pegando como puedo a ver si se llena y le puedo meter otro ahí está no le quito ni mierdas cuánto puede durar esta pelea horas y horas bueno yo voy a seguir pegándole aunque le quite cero me da igual de hecho le voy a pegar arriba nada me revienta a ver el gladio ese corre peligro porque nos puede reventar eso me quito la confusión madre mía iba bien se pasa por ponerme delante a ver la confusión el resto me da un poco igual pero no vale va a flotar bueno tampoco me pudo alejar muchísimo hay ahí que friega el suelo el maldito promt por pesado y a ese una cola de fénix como le gusta hacerse el muerto al maldito promt vale ahora solo toca que esquivar vamos a usar esto eso en teoría debilita al enemigo pero esa es la teoría ya sabéis ahora le voy a pegar a las patas o sea si le pegáis arriba le hacéis daño pero con pocos golpes se pone en modo super saiyan y en el modo super saiyan este se cura como me estáis viendo vale el exil pronto el exil pronto el exil pronto también con la de fénix es el que nos va a carrelear con la habilidad vale en cuanto tenga el core ancestral este casi listo me tiro lo de ignis a ver pronto deja de fregar el suelo luego se va a poner más cabrón porque el bicho este se teletransporta también así que te puede sorprender por cualquier lado vale ultra el exil para este man ultra el exil para este otro man para quitar las confusiones también que son muchas cosas vale me tengo que dar esto de ignis a que ignis está confuso vale dame lo tuyo ignis y ahora aquí no se activa esto que hace a las tira al cielo y luego que le caen encima no veo me han pasado cosas que no he visto este es el mejor ataque no supongo me voy a estar pegando más no veo no veo ultra poción no ultra el exil espero no salirme del mapa encima se cura dos mil quien me lo explica o fractura o fractura fracturación vale vamos bien más o menos yo creo que se cura cuando le hago eso nada vuelta a empezar que se está curando eso no puede ser alguien está viendo algo yo tampoco vale esa me la comí y ahora porque le estoy quitando vida en las patas hemos roto ah claro igual hay que fracturarle las partes para poderle hacerle daño vale un poquito de omni elixir como jode la confusión seguramente tenga algún objeto para evitarla pero yo voy a ir pegando ya las patas es que por lo menos empiezo a haber daño a ver un poquito de ultra elixir este tío que me vaya dando el ofenso agonía y confusión me voy a gastar bueno voy a tirar panaceas de estas tengo un montón vale empezamos a pegar ahora pegamos mucho más ah pero va a pasar la típica no que se va a poner en modo super saiyajin así es a ver si me puedo tirar un omni elixir todavía no nos va a matar a todos spoiler omni fénix tengo si ahora hay que pirarse sin salirnos del área importante que es lo que me pasó a mi que tiré un look sin petro de esos para atrás y cagué que cosa más jodida de boss uuuh casi me salgo pronto fragmento solo poquito de cola de fénix vale mientras freguen los compañeros me da igual como tanquea el gladio se cubre todo vaya suelto un segundo el botón y me la como un poquito para ignis otro para gladius vale ahora le puedo pegar por lo menos este tío que me tire la vaina esta y ahora petrifica no el tío bueno ahora le empezamos a pegar también se le puede hacer contras madre mía con esta vaina vale vulnerable ponía ahora es cuando hay que pegarle con esto se ha curado mil vale se ha vuelto a teletransportar ahí está bueno yo pego pero no estoy pegando madre mía que le puedes hacer contras está guapo vale a ver por dónde va a caer por aquí no me digas que se ha teletransportado ahora le pego menos se va a poner en modo berserk vale where are you mientras estoy usando el nuevo lux impetux este o sea el coro espectral los compañeros son inmortales vale vale por dónde va a caer no le quito 2000 si se cura 2000 esto tiene combos como el Tekken pero no me lo sé o no lo sé ejecutar bien así le puedo meter otro antes de ostras era lo último que podía hacer ostras me ha hecho piedra bueno de poco ha servido a ver cola de fénix ahora le pego cero un poquito sartre no era nada bueno pronto está hecho está confuso está todo a ver a ver voy a tirar panaceas que tengo un montón ostras 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 eso es nuevo a ver a ver este tío que puede hacer no no va a pegar hay que causarle fractura para poder hacerle algo ostras un poquito de cola de fénix lo voy a pegar lo voy a pegar bueno mortísimo de una mala idea mala idea pegarle vale este tío está muertísimo este otro tío está muertísimo un poquito de espana sea mucha medicina en tan poco tiempo de hecho la música me suena de la game boy o el final algo de eso estoy un poquito hecho piedra me ha reventado y otra vez piedra no me lo puedo creer pero bueno ¿por qué no me dejes usarlo? pues nada se ha quitado solo pura confusión para Ignis me están metiendo todos los estados para que luego mueran los compañeros omnipoción let's go a ver si me imbuye el arma le quitaré daño pegándole con golpes físicos no creo ah bueno gladio no no le pego a ver si viene lo que no sé si se va a poner el modo berserk vale él es pegado no vera vale ponía guardia si las contras te van muchísimo son bastante worth bueno si antes lo digo antes me revienta vale me he reventado yo solo vale ¿cuánto llevamos de combate? unos una media hora por ahí lo que falta y esto porque está a nivel normal se podría bajar a fácil perfectamente vale se viene tiramos esta vale ahora por detrás madre mía porque me como siempre eso si antes lo he estado haciendo contras todo el rato hay que provocar fracturas si no nos hacemos daño así que pum vamos a quitarle la confusión también panacea panacea un poquito de ascenso eso eso es lo que buscábamos bueno eso no que poco madurado música final fantasy 1 final fantasy 2 música de gen boy casi me salgo de la del área pero hay que hacer más cositas panacea ignis panoctis panacea gladius ultra elixir gladius vale que me dé esto otra vez vale otra vez agonía no me deja dar ni dos golpes seguido no hay set esto debería hacerlo cuando tira el láser verdad y ahora le quito dos mil vale vale está débil hay que aprovechar ahora es ahora o nunca ah no se va a volver super saiyan no me jodas vale estoy en agonía encima está en modo super saiyajin hay que pirarse what bueno tenemos otro coro espectral para cuando se le quite esto este como tanquea el perro ultra elixir promt los misiles los misiles estoy tirando estoy tirando muchas colas de fénix cuando los compañeros puedan revivirles perfectamente y creo que los curan enteros venga otro que alguien levante a este man ah bueno no es agonía es muerto vale vale pronto va a pillar vale ahí está dame esto dame esto perro se ha teletransportado me he quitado el coro espectral soy higo los nervios es que llevamos mucho tiempo de combate esto lo que hay que hacer no le quito dos mil como antes espero bof reventadísimo así tengo omni elixir no omni fénix donde está donde está ah bueno modo super saiyajin solo podemos disparar yo no sé por qué que lo lanzo pero lo lanzo según pega el tiro le matan se queda todo muñeco pinche pronto bueno va por menos de la mitad de la vida 100% fe 100% esperanza se está curando eso es lo que no me gusta bof frega suelo claro se aprovecha de que está ciego pero bueno pero bueno podéis dejar de fregar el suelo perros este siempre tiene que hacer una performance cuando se revive que flipas tiene que hacer todo el teatro en plan estoy super muerto ahora ya ha vuelto a fregar vale vale tenemos electricidad vale tengo que tirarme esto si o si vale a ver si estoy mamadísimo pegamos 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 2000 fracturita eso está bien no me reventó me reventó ahora voy a esperar a ver que pasa voy a caer al suelo no quiero otra vez el bug ese que me ha pasado primero caes al suelo y luego ya te tira lo que quieras o ni fénix pues o ni fénix lo que toque está en modo cabreo podría incluso sintetizar magias de rayo y ponérselas a ignis algo que haga más daño núcleo magnético se lo vamos a poner a ignis que me salgo del área madre mía lo que frega este tío otra vez media hora para revivir ahora el otro también a ver madre mía pero bueno aquí todos están frágiles ha tirado los rayos ahí sin conocimiento voy a levantar este tonto claro me pasa por revivir al tonto pero bueno así le puedo quitar la confusión al menos a este panacea no se puede todavía no ahora sí así me tiras el ascenso y esto y eso antes no lo tenía no sí creo que al tirarle los rayos lo hemos reventado bastante así me dura el coro espectral vale vulnerable siempre hace lo mismo se teletransporta y no le puedo pegar tractura eso está bien aquí hay que aprovechar pero porque me ha matado si no me ha tocado pues nada llenar esto otra vez ¿qué ha pasado? me ha petrifico a ver panacea 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 vale estamos bien se va a poner en modo super saiyan ahora empieza a tirar rayos ¿no? no hay ni si no omega ojo le estoy quitando cero A ver, ultra elixir, noctis. Estoy por pegarle arriba. Ah, bueno, si me deja. Madre mía, nos mata a todos. Pronto el fregasuelos le llaman. Encima que tarda media hora en levantar. No, 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 no. Yo le voy a pegar todo lo que pueda. Me viene el puro espectral también. Vale, ahora le empezamos a quitar algo Oye, pronto ya basta No le voy a tirar más Pociones Le den morcillas Vale, así me evito El que me petrifique Se ha curado 3000, es que no me lo explico A él le he quitado 5000 Yo sigo pegando a la pata Maldita sea Siempre me corta el coro este de la patata Un poquito de panacea A ver si con esto le debilito algo Buen Kamehame A ver Un elixir para este Vale Le quito 30 con esto Eh, Gladius está muerto No debería revivirlos tanto Pero bueno Es que nos faltan un montón de super bosses Y no quiero gastar todo, la verdad En uno Aunque este sí que es cierto que son más jodidos A ver si me puedo quitar esto Panacea Y ahora estoy fregando el suelo Mira que ven por culo Venga va Solo llevamos una horita de combate Otra vez Pinche Prampto De que se muere Prampto Ah que no tengo todavía el coro espectral Ahora sí Pinche Gladio Déjame en paz Levanta Lo sabía Digo me va a dar por los pelos Vale se viene Le quita bastante Y nos va a meter un este por el culo Ahora sigamos pegando Fácil A ver dónde spawnea Maldita sea Siempre me corta esta vaina Un poquito de colita de fénix Y a este tío Es que no se puede hacer todo a la vez No pegaré Pero por lo menos subo la La barra del O le voy a pegar arriba Bueno Todos muertos Ah bueno Están todos Todos los que se levantan Vuelven a caer Una cosa de locos A ver Se ha puesto en modo super salvaje Pronto otra vez al suelo Noctis al suelo Pues nada Vamos a esperar a que se le quite esta Cosa de locos Si le pego Se cura Así que No interesa Nos han matado a todos Maldito desgraciado Maldito desgraciado Nada Todos a fregar el suelo Nada Si le matan No le voy a revivir Me estoy malgastando pociones Fijaros como sufre Le está aplastando Nada Es absurdo Un poquito de ascenso Va a meter un Kame Este tarda un poco En levantarse Pero este Fijaros Buf Hostiazo Eso es lo que hay que spamear Debería fracturarle Vale Aquí es vulnerable Le podemos pegar bastante O sea la teoría No fastidies Que se ha puesto en modo Super Saiyajin Si le hago algo Ahí le he pegado En todos los Sitios posibles Tom Otros Otras estoy lo que viene siendo cagándome encima sabía que lo iban a matar nunca me dura un colo espectral entero a ver si a este tío le pega algo nos mata nos mata a todos además pronto al suelo omni fénix cuántos rayos de estos va a tirar casi me salgo del mapa vale revivimos a este que este por lo menos hace algo por lo menos pone el escudo cuando hace falta mira el proncho tanqueándose los cañonazos otro que muere se ha puesto coleta de samurai pero bueno pronto va a morir es un hecho tres colas de fénix lleva este tío ya basta de morir y ahora este un ultra elixir vale se puede venir aquí rellenamos mucho la barra del por aspecto este que vaya haciendo cosas obvio obvio bueno pronto ya basta ahí me he librado por llamar a este tío revivo al otro es que son muy inútiles aunque este tiene la mejor pistola del juego en teoría a ver madre mía la cantidad de golpes que se está comiendo ahora mismo voy a tirar colas de fénix mientras hago el combito guapo y le quito tres min dime que esta es la buena nada me petrifica me hace de todo me tengo que mantener alejado del bicho pero dentro del área importante ha sobrevivido gracias a hacer el disparo bueno Ignis flipando otro que le gusta hacer toda la performance para revivir a ver cuando se le quita el enfado ay dios mío ay dios mío si que se muere pronto ya le queda poca vida entre comillas estoy perdiendo tiempo vale vale ya estaría ah no no estaría no me ha dado tiempo a nada como me he librado como me he librado ahí pues esto debería valer toma un logro por reventar a omega vale pues esto es lo que nos interesa este es el enemigo más jodido del juego y lo que nos ha dado nos interesa para Noctis porque rompe totalmente el límite le voy a quitar la coraza de rubí es esta y le voy a poner el metal exótico ah pero tengo cero de defensa entonces para que quiero la coraza esta bueno la idea es que no nos toquen supongo intentamos buscar el otro boss a ver voy a guardar ¿dónde? pues aquí mismo vale a ver mapa está por aquí entonces hay que matarse a todos estos y si no sale insistir insistir por supuesto matando a enemigos a ver mapa mi derecha a ver en teoría debería spawnear pero imagino que tendrá un porcentaje de que aparezca o de que no aparezca bueno el Yeristy ya está haciendo de las suyas como veis que no sé por qué pasa con este juego la verdad pero bueno prefiero que pase esto que no lo otro a ver aquí no veo yo que haya enemigos deberían spawnear deberían spawnear bueno vamos a matar a esta a cuánto le pego 6.000 pues no veo yo que rompa muchos límites accesorio de uso exclusivo de noctis altera los valores de vitalidad y fuerza y permite que ciertos ataques causen daños por encima del límite y por qué me quita 500 de fuerza a ver esta me la voy a quitar aclara al no tener defensa cualquier cosa me revienta pues yo no veo que esté superando el límite no sé yo si me interesa la teoría indica que esto es para quitar 9.929 o sea 99.000 perdón ha spawneado el bicho no verdad debería spawnear aquí lo vamos a buscar un rato dicen que si no aparece que no te rayes que sigas matando a los enemigos estos gigantes que hay por la zona y ya está que me ha reventado o sea cualquier cosa me aguanto azotea no sé me parece muy raro esto cualquier cosa me mata pero es que no me dejan ni en agonía no estamos rompiendo el límite que no hay que cambiar hay que cambiar la vestidura y ponerse esta no está el caronte este el negromante vamos a ver vamos a ver si con este atuendo quitamos más a ver donde está el yojimbo no estamos rompiendo el límite rarete en teoría es con ese anillo pues nada esperar a que spawne el bicho este que no va a spawnear de primeras ya te lo digo yo a ver con esto está claro que me guansotean con los que de defensa no me van a subir nada metal exótico altera los valores de vitalidad y fuerza y permite que ciertos ataques causen daños por encima del límite cuáles cuáles ataques los del coro espectral lo probamos con el coro espectral vale los bichos de aquí no han vuelto a spawnear vale es así ha vuelto a spawnear esto no parece ser no parece romper el límite a ver si hay que hacerlo de alguna manera específica y no se como pero coño la idea era eso pillar el el anillo y ya está ha ido no rick no spawnea esto en teoría es cuestión de paciencia cosa que no tenemos después de una hora de omega a ver equipo le voy a quitar esto le voy a poner no se que claro no lo entiendo fuerza cero y de lo otro menos no se cuantos mil aumenta la fuerza al portador a ver si es verdad de hecho se lo voy a quitar a ver que hace el anillo solo pues nada ahora a ver si es respawn a algún enemigo de esto de la zona aunque no se no se si se la verdad que haya que matar a todos los del área que no es poco a ver tendría sentido matar a los del área cerca para que se vaya cambiando el spawn y si no te respawn a uno que te respawn el otro pues por ejemplo aquí no han spawneado ni las serpientes ni la araña esa de allí pues nos vamos a otro lado igual hay que alejarse muchísimo del área no lo sé como no lo sé yo lo que quiero es probar el anillo prioridad máxima así no quito cien mil menos un punto que sentido tiene el anillo si en teoría es pillarlo y equipárselo y ya está vamos a intentar matar a este como rompe el límite a ver y si me equipo otro arma que no sea esta a ver un artema por ejemplo no como me han matado esto no 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 parece pues no no si alguien sabe como va el anillo este que me lo cuente en los comentarios porque la teoría la he explicado al principio del vídeo pero la práctica no está sirviendo nos bajan un montón la fuerza oye donde estoy yendo era por ahí La práctica no sirve Y aparte que no tiene sentido Eso que te bajen Tanto el poder de ataque O lo que sea eso Lo del musculito No, es que esto te matan de una Me lo voy a quitar Lo he dicho Si alguien sabe cómo va el metal exótico Que no hay ni guía en español De eso A ver ¿Qué tenía yo puesto con este man? Ya ni me acuerdo Ah, si las corazas Mayitech esas, ¿no? No sé qué llevamos O no, soy una ranita A ver si puedo invocar Ojo, primera vez que vemos al Leviathan Con la invocación Con la invocación A 3 FPS A 3 FPS No lo digo Ya, si no hay problema No hay problema A 3 FPS Simplemente Si no hay problema A أي deo Si no hay problema Emocú Deja Y Deja Y No hay problema Que no hay problema Ojo No hay problema Ojo o sea, el Leviathan solo se carga un enemigo, no más, así que prefiero la Garuda vale, estará el Jojimbo por aquí no está ni la araña confiemos en que esté no debería estar justo entre esas dos farolas pero es que ahí nunca he visto spawnear nada lo vamos a intentar 10 minutos más, si no aparece ya digo yo que le dan morcillas al arma a este a ver es que fijaros el ataque y lo que sube eh, ahora sí antes porque me lo ponían en negativo ahora sí que ha subido el ataque a qué se debe, a ver, me voy a quitar este arma igual se debe al arma no creo bof ahora sí es que antes estaba en negativo bueno, la vuelta es spawnear esto a ver cuánto le quito 7.000 7.000 9.999 y con esto con esto igual me revienta no sé no veo yo aquí que sea ultra poderoso igual tiene que ser con el look simpetus cuando ponga un multiplicador o necesito alguna comida especial no lo sé aquí no está el bicho yo hembro no igual tengo que acceder por esta calle juguela central a lo épico no no aparece el bicho de hecho fuera de cámara también lo intenté un rato igual hay que hacerlo del ascensor si o si como paso no lo sé y como no lo sé lo que voy a hacer va a hacer ir al jefe final que eso sí sabemos que está ahí y intentar desbloquear el capítulo 15 vamos a guardar antes obviamente delante del ascensor eh mira el bicho que ha pasado que ha pasado ha hecho paro igual si no me paso el capítulo 15 dice no se desbloquean no se desbloquean los poderes del anillo no lo sé vamos a hacer esto para atrás les enseño como se abre esto que se abre por aquí y esto está conectado también con lo que vimos en el vídeo pero en el vídeo como vi a ver esto lo puedo ver no como vi que a ver voy a matar a todos en el mapa a ver como vi que esto estaba conectado por aquí y aquí como había un boss jodido de nivel 72 que no me apetecía pasar por ahí pues no pensaba que esto llegase a conectar por aquí vale entonces lo que hice fue en vez de pillar el metro por aquí lo que hice fue dar la vuelta a ver el metro empieza aquí ¿no? pues daríais toda la vuelta por aquí hasta entrar por aquí o al revés estos son infinitos o qué ¿cuántos quedan? no me lo puedo creer vale vamos a matar al jefe final a ver si desbloqueamos ya el capítulo 15 es que si no no aparecen ni los super bosses ni las misiones de cacería de super bosses ni la tía te va a dar las llaves para conseguir las mejores entre comillas armas del juego porque luego está las del herrero en teoría si nos pasamos la historia aparece el herrero que está en el stallion y el arma de la película lo tendremos que conseguir pero ya será para un directo cuando empecemos las cosas secundarias de esto os voy a pasar como de la perch ya sé ya sé ya sé lo que pasa que noctis tiene que tener un punto de vida no nada más entonces la coraza magitex esta como se llame me la tendría que quitar pero no tengo cero puntos de vida ah claro eso es no entiendo es con un punto de vida el efecto de romper el límite voy a usar esto claro ahora tiene sentido el el anillo ese que en principio hace que os pides todos los ataques porque si para tener el superpoder este tienes que estar esquivando todo y con un punto de vida pues si se hace sentido el poción a ver si sigo pegando a este tío y me quedo a cero de vida empezaría que agonía voy a intentar pegar solo con esto así me puedo bajar el ar así me puedo dejar la vida a un punto cosa que no va a pasar porque no me da tiempo nada bastante complicado claro está pensado para que usen las armas del coro espectral todo el rato tiene sentido no entonces no me lo voy a equipar claro claro es que más ataque que esto no te va a dar nada así me pongo no solo el escudo o sea el metal exótico este que nada interesante esto me lo voy a quitar si alguien sabe como se usa bien que me lo cuente yo diría que hay que estar a un punto de vida como en los monsters juntos y esas vainas para tener lo que se llamarían esos juegos adrenalina y adrenalina lo que hace es que aumenta muchísimo el ataque cuando tienes poca vida eso lo hay en muchos juegos también los risky pero vale vamos no aquí no puedo guardar pues guardamos fuera voy a guardar aquí y aquí era así vamos a desbloquear el capítulo 15 y ya lo dejamos por aquí no sé cuánto durará la pelea final igual se alarga media hora o más no me puedo echar una cura se puede ir por ahí y por aquí hay cosas no creo no tendrían se viene el místico nivel 53 me he pegado poco si quédate esta agonía que va a hacer las elementalias de Ignis son unas dagas especiales imbuidas en poderes elementales bueno hay que derrotarle con el ojo avisador este vale piace 30 not bad fase 2 me ven las tortas se moría se moría otros otros 30 otros 30 ph ostras lo que no me han dado en todo el juego el poder de la amistad la amistad la amistad Igual había que matar a este tío también. Para que aparezca el Dumbledore ese. ¿Cómo se llama? Ah, el Caronte. Nos esperamos un poco a recuperar la vida. No hay nada aquí que digas, Dios. Ese es el ítem. No parece. Sí. No, 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 no. ¿Cuál me llevo? De todas las que guardé, que son todas cutres. Me llevo la foto de Titán y que le den por culo a los compañeros. Me voy a llevar la de la waifu. Sí soy. Me representa. Vaya, me he de escena. ¡Ostras! Me he de escena. Me he de escena. Me he de escena. Ah, ahí está el cristal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? Ah, me he de escena. No me dejó nada aquí. Bueno, estos tres, que no sirven de mucho. Me han chupado 50 colas de fénix contra el maldito Omega. ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? Ah, vale. Ah, vale. Ragnar, ¿dónde está? Y aquí abajo. Y aquí abajo, Kaelum. No, Kaelum no. Galatea. Si es el escudo, ¿no? La tenés defensa. ¿Dónde está el cristal? El Jinkazama contra Kazuya. El Kazuya contra Heihachi. Se viene el final bounce. ¿Cómo le voy a poner? Soy nivel 100. Alguien se lo ha explicado a este tío. Ah, que invoca a muerte este tío. ¿Cómo le voy a poner? Eh, ¿por qué? No se están fumando los golpes. ¿Qué que me ha hecho? ¿Qué que me ha hecho? Mente pasadas. ¿Qué? Mente pasadas. facilísimo seguramente si invoco el coro espectral él también lo que esquiva este tío no porque me quita el coro se va a curar del todo se va a curar del cielo no entonces de bueno Ah, que éste también tiene el core espectral. Y encima del arcano. Ahí, ahí, que exploten. Un poco kingdom heart 3. Al final también pasaba algo así, ¿no? Ibas con todas las llaves espada y pasaban cosas. Debería estar cayéndole la del pulpo, ¿no? Le he reventado. Ojo. Estas que son sus invocaciones, ¿no? Que son los dioses del Mortal Kombat, ¿no? Solo tengo un arma y se llama Kaelo. Y está muerto ya, porque sigue volando. Le voy a dar con las 13 armas. El shuriken de Yuffie, la katana del otro. El escudo. Con Kaelo. Pues ya está. Se murió. ¿Aplaudan? Pues no sé cómo funciona el anillo de Omega. Me siento estafado. Yo quería usarlo para... ...la tortuga. Ya está. Capítulo 13 completado. No, 15. Catorce. No lo sé. Capítulo 14 era. Y ahora, en teoría, nos dejan sueltos en el 15. En teoría. Te imagino que... Por eso no nos expone al bicho, ¿no? Porque no es capítulo 15, es capítulo 14. En teoría, debería salir en el 14 también, pero... Como no sale... Por eso estamos avanzando. ¿Es así? Sí. 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 Y así es como... Noctis... se convierte en el... The King... ...of Iron First Tournament 7. Prompto... ...Gradio... ...Ignus... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, ahí está... ...ahí está el man con su imperio de 4. ... No, imperio de 3. ... No se supone que los enemigos ya deberían de spawnear. Porque se ha cargado al malo. El malo que os recuerdo que... ...el mundo está en tinieblas por su culpa. Y por eso está infestado de monstruos. Y no deberían spawnear más, ¿no? Supongo. Créditos. Ah, no. Que se tiene que hacer la foto para la portada del juego. Espérate. Ah, no. Que se tiene que hacer la foto para la portada del juego. Espérate. El anillo. Que con ese anillo se puede cargar a la tortuga de 10 millones de vidas. O 5. ... ... ... ... ... Ya están las trece invocaciones. Ese es Bahamun, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ah, que le quita el demonio, eso lo queda a él. No sé, esto es muy raro, en los Final Fantasy siempre hay una pelea final en otro plano o en otro planeta. Como es el caso de Cloud con Sephiroth, no? Supongo. No hay nada. No hay nada, ¿eh? ¿Noctis ojo? No hay nada. No hay nada. ¡Pero qué tal! ¡Gradio, te lo pido! ¿Qué? ¡Para la mano! ¡No te lo pido! ¡No te lo pido! Pero si no te lo pido, no te lo pido. ¿Promptor? No te lo pido. Si te lo pido, no te lo pido. ¡Para la mano, no te lo pido! ¡No, no te lo pido! Un poquito de créditos. Eso que da a entender que han vuelto al pasado, al inicio del juego. A empujar el coche. No, no, esto tiene copyright, así que ni The Nine ni nada. No queremos música. No queremos música. ¿Y ahora qué? ¿Dóó está? What the? ¿Otra vez en la mano? ¿Verdad? ¡No, esto tiene que ser... ¡Tadrón! ¿No! ¿No? A esta vez en la mano? ¡No! ¿No? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?